De manera virtual, por redes sociales o permitiendo poco aforo, algunas iglesias de la capital interpretarán la pasión y muerte de Jesucristo en sus diferentes horarios, siguiendo las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades de salud. A pesar de que se ha emitido un programa de actividades de Semana Santa con los horarios, no todas las iglesias llevarán a cabo este importante pasaje bíblico. Entre algunos centros religiosos católicos que harán esta actividad será Nuestra Señora de la Asunción a las 9 de la mañana, la Inmaculada Concepción de Chiná a las 8 de la mañana, la Iglesia de San Francisco transmitirá su Viacrucis a las 10 de la mañana, Santa Lucía hará una caravana saliendo desde el Fuerte de San José el Alto a partir de las 8 de la mañana y la Capellanía de San Juan de Dios a las 9 de la mañana, la Catedral de Campeche hará lo suyo a las 9 de la mañana, el Santuario del Cristo Negro de San Román hará a las 8 de la mañana, Santa Cecilia a las 8 de la mañana, San Antonio de Padua a las 9 de la mañana, el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe a las 10 de la mañana y la Parroquia de Santana a las 7 de la mañana de manera virtual. Con información de Grecia Pedrosa, Telemar Noticias.